Vamos a hacer un nuevo capítulo, te da con boceta, tocarte en casi tres, pero soy latina. Como recuerda, en el capítulo anterior estábamos en medio de... Super... Pequito Pesús. No puede ser. No puede ser. A ver. Estamos en medio final. Como recuerda, en el capítulo anterior, estábamos en medio de... De combate entre Matin Bu y Super Pequito. De aquí. De aquí, de otra forma, el moon con chocolate. Lo siento por ti. Lo siento. De aquí, ¿sí que sí coordinamos esto? No, Matison, Matison. No está. ¿Pues ni tú, Rosas? Ay, no. Solo me da a beso. No, no. No te debilas de esa manera. No, no tienes un sorprendido. ¿Dónde me va al final? Es difícil para mí, Fer, que te estoy poniendo ridículo. Ahora sí que sí te quedamos mucha vida, Matin Bu. Ahora sí que sí te describimos. ¡Vameja, meja final! ¡Vamos, Bequito! Tú ya lo pones de viva. Eso ya lo dejó el ataque. ¿Dónde es el? ¿Lo hiciste? Es el ataque. Lo resolvió, Bequito. Eso viste ese ataque. Ya lo estuvimos con un camino final. ¡Vameja, meja final! ¡Vameja, meja final! No. ¿Cuál es el dato? Sí. Sí. Que sí, que puede guardar. ¿Ya superamos esto? Y ahora vamos en la patada final. Lo he dicho, patada por el universo. Es entre Goku, Super Saiyan 3 y Kid Bu. Pero aquí dice el combate en T. Lo de... Esto es patada por el universo, me equivoqué cuando dije que él... Eso no dice algo muy brutal. No puedo que... No puedo que... Lo de eso es patada por el mismo día. No puedo. Oye. No puedo. No puedo. No puede ser. No puede ser. No. 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 No puedo. No puedo. no puede ser no puede ser No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.